Lena, esta es el 25 de junio en el DoubleTree Hotel. Si, es un show compartido con dos cantautores venezolanos espectaculares que se llama Jorge Luis Chacín, compositor de grandes éxitos de la banda Waco venezolana y también tenemos invitado especial Luis Fernando Borja, que también es ex Waco, cantante de ellos y vamos a hacer un show Cuba, Venezuela, todo el mundo mezclado. ¿A qué hora? A las 8 de la noche, el DoubleTree Hotel es en la 72 avenida y las 7 de November, el antiguo Radisson. Ah, ya sé cuál es. Y es un hotel y entonces es un ballroom del más espectacular que se hacen ahí shows y bueno pues nada, los tickets están en Ticketplate.com, no es en Ticketmaster, Ticketplate. En Ticketplate, así que usted puede hacer la reserva para este próximo 25 de junio este concierto de Elena con estos cantantes de YouTube en ese hotel.